que no dice ya me escapado y no estás enterado pero voy a volver con nosotros antes de que comience el video vale ¡Suscríbete! 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 ¡Qué historia tiene cada subtrama! Prefiero hacerlo poquito a poco Aunque así vaya a tardar bastante más ¡Gracias! Cuando alguien se queda ahí parado, mirándolo a la nada... ¡Qué buena noticia! Parece ser que los que presentaron cargos contra mí aparecieron muertos. Y la prueba que afirmaban tener desapareció. Parece que alguien te ha estado protegiendo. Me han dicho también que había personas quejándose por mi arresto. Debo preguntártelo. ¿Has tenido algo que ver en todo esto? ¿Necesitas preguntarlo? No, pero merecías la oportunidad de responder. ¿Pudiste encontrar respuesta a las palabras de la Pitia? Pensaba que iba a tardar mucho más en dar con ella. Pero vino a mí como si fuera un rayo del mismísimo Zeus, en cuanto dejé de buscarla. ¿Estás de acuerdo con la Pitia o no? Los dioses no mienten y, sin embargo, sé que no sé nada. Tenía que comprender qué significa que llamen sabio a alguien que no sabe nada. Me di cuenta de que, aunque la Pitia pronunció mi nombre, no se refería a mí. ¿A quién se refería? Esa no es una respuesta a la que quiero dar voz todavía. La gente podría no querer escucharla, y primero debo pensar en cómo compartir mis pensamientos con Atenas. Sea la que sea, ten cuidado. No quiero enterarme de que te han vuelto a arrestar. Será mejor que te lleve a casa. Seguro que allí estás más cómodo. Por una parte sí, lo estaré. Por otra, bueno, lo tendrá que decidir Hantipa. La libertad sienta muy bien, pero no creo que Hantipa esté contenta conmigo. Esta vez tiene motivos para no estarlo. Discutimos a menudo sobre que tengo que tener cuidado con qué digo y dónde lo digo. Con esto va a tener más razones para echármelo en cara. No parece muy divertido. ¡Que va! ¡Te equivocas! ¡Me encanta! ¿En serio? La gente ve a Hantipa y cree que lo que me atrae de ella es su belleza. Pero lo que me hace desearla es su gusto por discutir. Pues eso nadie lo aprecia en mí. Encontrar oposición a mis opiniones e ideas me ayuda a refinarlas y a crecer como persona. ¿Y ella disfruta discutiendo? Ella lo dudo. Pero es en esos momentos cuando su ánimo se desboca como un caballo salvaje. No le digas lo del caballo a la cara. Me temo que tu consejo llegue demasiado tarde. A cubierto. Ok. ¡Muerta! Oigo, ¿te imaginas que roba ahora un caballo? Oigo, ¿te imaginas que roba ahora un caballo? Ya era hora. Estoy lista para volver a Atenas. Ya me he hartado de Fócida y de esta historia de Lapitia. Te encantará saber que sus palabras ya no me hacen ninguna falta. Después de todo, parece que hemos sacado algo positivo. Me acabo de acordar. Uno de tus pupilos ha estado tomando notas de tus enseñanzas. Me pidió que te las entregara. ¿Por qué has hecho eso? Nadie le pidió que escribiese mis palabras. Aún así, ¿por qué no te las quedas y las compartes? Por una historia que me contaron de niño. Venga, cuéntamela. Tamus, el rey de Egipto, recibió un día la visita del dios Teut. Este le presentó una invención, la escritura. Y le dijo que era la panacea para la memoria y la sabiduría. Sin embargo, Tamus no estaba de acuerdo. Pensó que la gente dejaría de usar sus recuerdos y que se limitaría a leer. La palabra escrita no ofrecía la sabiduría verdadera, sino una apariencia de la misma. Y no quieres que escriban tus palabras para que nadie pueda usarlas para aparentar inteligencia. Igual que los personajes de una pintura, las palabras permanecen inamovibles. Si les haces una pregunta, guardarán un silencio solemne. No importa las veces que se las repitas, solo responderán de una manera. No pueden defender su mensaje. Esto es lo que te gusta, la defensa de las palabras. Todo aquel que habla debe responder por sus palabras si le preguntan. Por eso he elegido hablar y no escribir. Por eso las palabras que trasciendan a mi último aliento serán las que la gente decida recordar. Esas palabras serán sabiduría verdadera y no una ilusión de ella. ¿Qué planes tienes? Cuando vuelva a Atenas, tendré mucho sobre lo que cavilar. Ten mucho cuidado, ¿vale? Si he de elegir entre no decir nada y estar a salvo, o hablar y poner en riesgo mi vida, la decisión es sencilla. Debería ir yéndome. Me alegro de verte libre. Yo también, aunque si me lo permites, hay una cosa. Como si me hicieras caso. Nos gusta creer que los actos implican progreso, pero lo que deseamos en realidad es el control. Cuanto más hacemos, más control creemos tener. Pero menos dejamos al resto. Quien se aferre al control con demasiada fuerza comprobará que ha aplastado aquello a lo que se hacía. ¿Y eso? Significa que a veces hay que dejar que la vida siga sin querer influir en el resultado. Lo tendré en cuenta. Casi se me olvida. En tu carta decías que me tenías que preguntar algo. ¿Qué era? ¿Sabes? Se me ha olvidado por completo. Cuídate, Cassandra. No te metas en líos, Sócrates. No te metas en líos. Es fin al número. Vale. No. Siguiente misión Siguiente misión Siguiente misión Vale 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 La guerra. La lucha entre Atenas y Esparta ha llegado a nuestras fronteras, y nuestros hombres ofrecieron sus espadas. Me temo que perderemos al resto, a manos de los hijos de Jerjes. No me suenan esos hijos de Jerjes. Menudo nombrecito. Son persas que sobrevivieron a la batalla de las Termópilas. No tienen nación salvo el recuerdo de un rey de antaño. Pero son muchos, y nosotras no. No me gustaría estar en tu pellejo ahora mismo. Aunque matar es mi especialidad, es arrastrear y cazar. ¿Te gusta dar consejos? No sé cómo dirigirme a mi pueblo. Saben que algo va mal, pero no sé bien qué hacer al respecto. La respuesta es complicada. Si te propusieses ir paso a paso, ¿por dónde empezarías? No puedo traer a los hombres ni detener a los hijos de Jerjes sola. Sé que es mucho pedir, pero podrías traerlos de vuelta. Aunque solo sean sus restos, pero necesitamos honrarlos. Buscaré a los cazadores ausentes. Mi prima Agnódice se ofreció voluntaria para buscarlos. Y tampoco ha vuelto. Pues vamos a ver qué pasó. Buscaré a los cazadores. 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 No me culpes, yo no ofrezco una recompensa por tu cabeza. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. De hecho, me has dado curiosidad. Voy a ver cuáles. No lo he visto. No lo he visto. Ah, el de Lego. Este es un juego de puzles que se hizo famoset en su momento. No lo he visto. 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 Esos sinvergüenzas. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Y ahora estaría con mi marido en el Ares. Y por eso te estoy agradecido. No lo he visto. No lo he visto. Ok. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Traigo malas noticias. de lilea en ausencia de hombres antes nos protegía tu marido alguien tiene que hacerlo ahora no has escuchado no dice como esperemos a la ayuda de los dioses nos van a masacrar el único idioma que parecen entender esos hijos de jerges es la violencia mis dios y si te contratase para que protejas la aldea haré lo que pueda bien me encontrarás en la fuente de tefiso tengo planes para esos hijos de jerges bueno pues vamos con tuya me alegro de volver a ver tu cara y yo la tuya lilea es la hija de tefiso el dios de esta fuente dicen que vive en estas aguas tuya verdad periccione me dijo que has estado haciendo de general aunque por lo que he visto creo que tu hermana y tú tenéis opiniones distintas peri preferiría morir rezando antes que preguntarme mi opinión su distracción ha permitido el avance de los hijos de jerges y ahora estamos en el filo de la navaja esperando la muerte sin haber hecho nada debo prepararme para la lucha y espero que otras también me enseñarías tu hermana dice que tienes aires de general a ver si luchas como una estoy lista un golpe bien me has puesto en mi lugar los hijos de jerges no serán tan bajos no es un buen toque de atención ojalá peri lo tuviese igual pero la hermana mayor sabe más parece que nunca te puso las cosas fáciles ya te digo haciéndose la heroína mientras yo hacía el trabajo duro ahora eres la heroína eso desea todo el mundo estar a la altura del título llevo demasiado haciendo de soltado y ahora debo hacer el papel de perseo a pesar de sentirme como andrómeda creo recordar una leyenda en la que andrómeda estaba desnuda y atada a una roca en serio tengo que acordarme la próxima vez que recree el mito lillea tiene tradición teatral aunque no somos famosos por luchar las espartanas aprenden a seguir el ritmo de los hombres lillea parece distinta una negligencia que he luchado por corregir cuando los hombres fueron a la guerra nuestra defensa se redujo a unos pocos cazadores demasiado valiosos o a jóvenes incapaces de sostener una lanza y ahora que los cazadores han muerto estamos más expuestas a los ataques de los hijos de jerges que nunca me encanta te había salido del directo verdad en cuanto has dicho el juego del epic que me ha acordado he ido a mirarlo y lo comento en directo he conocido reyes y comandantes y tú tienes su temperamento eri se casó con un gobernador yo estoy soltera y las solteras no son líderes existimos al margen deberíamos volver al tema que nos ocupa aún queda mucho por hacer tienes razón pero cuesta saber por dónde empezar necesito entrenar a las demás pero no tenemos armas ni armaduras ni herrero aunque su hija todavía está aquí y los cazadores que perdiste habrá que entrenar a sustitutas además hay un campamento cerca supongo que de las hijas de artemisa no son especialmente simpáticas y hemos tratado de evitarlas las conozco de otras veces no preguntaré a quién entreno para cazar en la aldea me encontré con unas voluntarias tienen un poco de experiencia pero necesitan enderezar el brazo del arco puedes encontrarlas en el límite de lillea ok no sé en qué podré ayudar yo a la hija de un herrero metiadusa dijo que necesitaba algunos materiales para poder empezar entre tú y yo necesita un empujón lleva ayudando a su padre en la forja desde que aprendió a andar pero sigue dudando de su destreza me pondré a ello vale vamos a primero a esta misión que está literalmente aquí al lado me piden que fabrique armas pero nadie me ha preguntado si sé hacerlas quién eres una mercenaria contratada por la magistrada eso explica que no me suenes yo soy metiadusa no me digas que necesitas armas o armaduras nuevas no yo no pero el resto de la aldea se vaya eso es peor creía que eras la herrera del pueblo porque te haces de rogar no soy la herrera del pueblo el herrero es mi padre y mi hermano el aprendiz yo solo les llevaba leña dime cómo quieres que arme a toda una aldea entonces no queda nadie más de tu familia lo sabré cuando vuelvan los hombres el barquero se llevó a mater el año pasado puedo ayudarte en algo creo que pater dejó los moldes y herramientas cerca pero necesito mineral aunque nada segura que lo que fabrique sirva de algo a mí me pareces muy capaz hay una gran diferencia entre saber cómo se hace una cosa y hacerla con tus propias manos eso es cierto qué clase de metal necesitas en principio debería servir cualquiera pero pero pater usó un mineral legendario para fabricarle la daga a mater se llama metal de afrodita suena raro pero existe porque recibe ese nombre la leyenda dice que es esto el dios de la forja descubrió este mineral y fabricó con él un yelmo para su esposa afrodita le encantó el color y por eso los herreros pueden manejar este mineral dónde encontrar el metal cuesta llegar hay que descender los acantilados de los restos persas está en una cueva secreta sobre el agua pero es que has estado antes ya te dije que no era herrera fui allí para conseguir lo que necesitaba pate iría yo pero tengo que calentar el horno y yo traeré el metal de afrodita 2 vale no te voy a engañar creo que voy a aceptar todas y cada una y cada una de las misiones para tenerlas ya en disposición vale Al menos para tenerlas Porque...